Todo es de Paz y Emonía, un ejemplo de familia. Si hasta los mismos vecinos olían y medían, y en el parque de la casa eventualmente, a la gobierno de la nieta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a que termine el año! ¡Vamos! 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 ¡Felicitaciones a los padres que participaron! ¡Un fuerte aplauso!